Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Tu entusiasma te despierta, te consenja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Aunque ya pasamos el año del centenario de la radiofonía chilena, eso no es impedimento para seguir en una senda que ya habíamos trazado a inicio de 2022. Por su apoyo. Y tal como en aquella ocasión reseñamos a un conglomerado que dejó huellas en gran parte de los radioescuchas nacionales, como no fue el CRC, en esta ocasión abordaremos a un grupo radial que perfectamente pudo haber sido la inspiración de personajes como Checho Irán. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Es por eso que en este nuevo video de Anecdotario no tan secreto les presentamos la historia del grupo radial UDB, sus inicios, auge, decadencia y algunas otras hierbas de las que no precisamente se consumen. Así que sin más preámbulos ni enredos de lenguas ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. De la misma manera como se hizo en el capítulo dedicado al consorcio radial de Chile, esta historia hay que encontrarla unos años antes de la creación oficial del conglomerado de emisoras, por lo que habrá que retroceder hasta antes del inicio. Así es querido Timón, si bien el grupo radial UDB se forma oficialmente a mediados de los 80, la historia que lo forja se comienza a escribir… a mediados de los 70. Cósmico. Más específicamente en abril de 1975, y en el por entonces muy prolífico catálogo del dial AM, nace una propuesta radial llamada Novísima. Me gusta vivir con Novísima toda la música de tu corazón. Latir con ella oír su voz de sol a sol. Novísima es un calzaje hecho de música todo el color. Así de siente como el amor. Novísima es pobre. Esta emisora se ubicaba en el 1090 OCB 109, frecuencia que anteriormente había sido ocupada por la ya penecida Radio Sargento Candelaria. En su equipo formador habían dos verdaderos pesos pesados y con gran conocimiento sobre la música y las comunicaciones. El animador Antonio Godanovich. Y el productor musical Jorge Senjan Domich. Atenti, atenti con el segundo apellido de este personaje. Que por cierto, es el esposo de la cantante Miriam Hernández. Debido a que en 1975 fue considerada como el año internacional de la mujer, debido a que la ONU realizó en aquel entonces la primera conferencia mundial sobre reivindicación de derechos femeninos en Ciudad de México, esta coincidencia fue oportunamente aprovechada por la testera de Radio Novísima para promocionarse tanto dentro de la emisión diaria como también en los avisos publicitarios de medios escritos. Es por intermedio de estos que alcanza también una importante popularidad, ya que dentro de su propuesta programática destacaba un espacio de 30 minutos dedicado a los autores. Sí, en vez de una o dos o tres canciones, en Novísima permitían a los auditores ser programador de música por 30 minutos. Uy, no lo puedo creer. Para ello se distribuían recortes insertos en diarios o revistas en donde el auditor o auditora colocaba sus datos personales y la selección de canciones que quería escuchar en la emisora. Se enviaba por correo y se realizaban sorteos periódicamente para elegir a los ganadores, que eran mencionados previo iniciar su programación musical. A la pelota. Al finalizar los 70 y comenzar los 80 se viven dos acontecimientos dentro de la emisora. El primero y que a la larga marcaría su devenir fue el cambio de frecuencia debido al reordenamiento de las señales para acomodar la presencia de las abundantes propuestas radiales que tenía por entonces la AM santiaguina. Así la radio Novísima pasaba de los 1090 kHz o CB109 a los 1000 kHz o CB100. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Y en segundo lugar pero no menos importante es la obtención en 1981 de una concesión en FM, aunque no queda claro si la concesión la obtuvieron en ese momento o ya la tenían asegurada de antemano como pasaba con otras emisoras AM de nuestro terruño. Eso quedará por ahora en plan anda a chequearlo a la cota o sea aún sin probabilidades de comprobar. Esta concesión FM estaría alojada en el 106.9 del dial FM y tal como lo hicieron los dueños de Radio Portales con la creación de Radio Carolina que, alarma de spoiler, dará material para un próximo video. Ya la mejoradita. En la sociedad Vodanovic Sanjan y compañía crearían una nueva propuesta radial. Su nombre, Novísima Celepta, la cual tenía como programación principal la puesta al aire de música orquestada, destacando una pieza que posteriormente sería utilizada para amenizar cierres de emisiones. Este proyecto duraría tan solo tres años, pues en 1984 esta emisora cambiaría de nombre a… Sintonía FM Estéreo, a la derecha del diablo. Así es, la radiosintonía, que como seguía siendo administrada por la sociedad de Antonio Vodanovic tenía una parrilla musical enfocada en artistas que se consagraron en distintos escenarios… Y sobre todo en el festival de Viña del Mar. No, te digo, ni me sorprende. Esto a su vez será complementado con programas conocidos por reconocidos comunicadores de esa época, tales como Raquel Arcandoña, John Smith y la ecuatoriana Betty Pino. Y dejamos esta parte de la historia hasta acá porque ya estamos entrando al momento en que se produce el cambio de manos y de administración, tanto en Novísima como en Sintonía. Como les habíamos contado en el punto anterior, la radio novísima debió cambiar de frecuencia al 1000 AM o como se solía decir en ese entonces, CB100. Esto conllevó a que la emisora se renombrara como R100 o… Radio 100. El pueblo entretiene y tiene cualidad. Así es, Radio 100, todos los días. Paralelamente a fines de los 80 ocurría en la radiosintonía otra transformación. Ya parece chiste trillado, se te emite a la transformación, oígame. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Bueno, como seguíamos diciendo, la emisora del 106.9 Santeguino pasaba a enfocar su parrilla musical en canciones… del recuerdo. Viejitos, pero si aquí están todas las mejores bandas. En ese momento llegaría a la vida de estas radios una persona que marcaría para siempre sus destinos. Esa persona era nada más, ni nada menos, ni nada más que… El tío de Jorge Saint-Jean Domic, Don Uros Domic Besic. Creo que es muy obvio que sí. De profesión abogado y coronel en retiro del ejército, convencería a la sociedad Saint-Jean Bodanovich y Clavería para quedarse tanto con la radio 100 como con la radio sintonía. El tesoro. Al mismo tiempo, en la ciudad de Viña del Mar una histórica emisora de propiedad de Don Enrique Godoy Donoso, y que en antaño llegó a tener voces como la de Don Mario Herrera o incluso Don Julián García Reyes Sanguita, también pasaba a manos de Uros Domic mediante un proceso de venta. Esta emisora era la radio recreo, que inició emisiones en la medianía del siglo XX en las frecuencias CB-84 y posteriormente se trasladaría al CB-108 y posteriormente al CB-111. Ya con la conjunción de estas tres emisoras, se formaría oficialmente el circuito de radios Uros Domic Besic, modificándose ligeramente la frecuencia de la radio recreo, ubicándose ya de manera definitiva en el 1100 AM o CB-110. Al año siguiente de este par de jugadas, nacería en Santiago otra emisora AM como parte ya establecida de este circuito radial. Nos referimos al medio instalado desde un inicio en el 1330 AM o mejor dicho CB-133, la radio metropolitana. Así como lo oyen. Curiosamente esta emisora cerrada y probablemente también habría emisiones diarias con la novena sinfonía de Beethoven de fondo, y la locución de la que sería la voz institucional del circuito, Don Augusto Gatica. Y ya entrando en la década de los 90, este grupo radial fundaría una nueva propuesta radial en la FM, aunque sin saber que a posteriori sería una… que le daría al consorcio de Don Uros Domic más años de vida de los que probablemente habría tenido sin su creación o puesta al aire. Nos referimos obviamente que a la radio del 104.9 FM de Santiago, la radio Nina. No precisamente así. Chicos, ese no era el tape, era otro. Tal y como les contamos en un video hecho a fines de 2020, esta emisora no tenía aquellas cuñas y ese envión anímico tropicalesco. La FM Nina, bautizada así por un juego de palabras con el adjetivo femenina para hacer alusión a su público target inicial, tenía por cuñas institucionales a esta pieza de audio. Música Totalmente femenina Rompiendo el esquema del día Tu mirar es diferente Desde que Radio Nina llegó a tu corazón Un toque de pasión es Radio Mila, la música y el sol es Radio Mila, un sueño de color, totalmente femenina. Con estas cinco emisoras se establecería oficialmente el grupo radial UDB, denominado así por las iniciales de su dueño y fundador. Quizá lo más curioso de este grupo es que casi todas las radios figuraban administradas por una razón social llamada Radio Publicidad Sociedad Anónima, cuyo representante legal era el propio Uros Domich. Sin embargo, la concesión de Radio Mila aparecía como administrada por otra razón social, llamada Radio Comunicación Sociedad Anónima, que era representada y dirigida por la esposa del señor Domich, Doña Teresa Aránguiz Ramírez. Y hacemos una pequeña parada, un ligero refrigerio para seguir con optimismo y buen rollismo durante el resto del video. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Y ya están aquí, con una pinta y una presencia solamente superada por las apariciones de Pedro Pascal, nuestros recomendados de pana, pues comencemos este viaje que para donde vamos no nos van a pedir si la revisión técnica o el permiso de circulación están al día. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera en un solo rincón de la web. LEGO Games 1000, el lugar preciso en donde la televisión se luce. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram arroba lego games 1000 y t. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno disponibles en un solo canal. El fútbol según Fran. Más detalles de su material y próximas novedades disponibles tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entretención y buen rollismo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en envivo.modoradio.cl y entérate en el subvario Pinta Validad de Programas en el Instagram arroba modoradiocl. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. Chi TV, el rincón más deslenguado y frenético de la internet chilena. Revisa nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños de televisión ficticia en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena, tanto en el sentido figurado como literal de la palabra. Tributo Pedro Pavlovich. Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial arroba tributo pedro pavlovich. ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram arroba somoscomedycrew. Con 7 años de experiencia seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir a esa buena televisión. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana en esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Y bueno, con mucha motivación. Ninguno, pero que es verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. La década de los 90 nos trae a un ya establecido el grupo radial UDB con las 5 emisoras ya mencionadas. En la banda AM santiaguina estaban las radios 100 en el 1000 AM y metropolitana en el 1330 AM. Mientras que en la frecuencia modulada capitalina contaba con la radio Nina en el 104.9 y sintonía en el 106.9. Y fuera de Santiago en el 1100 AM del Gran Valparaíso tenía su bastión llamado Radio Recreo. En cuanto a la parrilla programática estaba establecido que sintonía se enfocaba en la música del recuerdo y en un público target adulto maduro. Creo que es muy obvio que sí. Y Recreo en la zona costera iba más o menos por la misma senda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En la senda también aplicaban a la música para... ¿Viejitos? Bueno, casi lo mismo que la sintonía en la recreo, pero se le añadían programas para interactuar con el público. Destacando un espacio que iba a la hora de almuerzo que era locoteado por el propio Uros Domic, que digámoslo abiertamente, era... ¡Jugar es la Disneylandia de los degenerados! Bueno, nunca tanto como eso. ¡No, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza. Más bien sería la Disneylandia de los fundados, porque era una tribuna de opinión para gente con ideas conservadoras y diseñanamente nostálgica del régimen militar. En cuanto a la red de harina, esta tuvo una harina programática en plan pelvis con baladas anglo en la primera mitad de los 90, de lo cual ya les habíamos contado que... ¡Eh, cabros! Esto no prendió. Y que conllevó a realizar el ajuste que ya todos conocen. ¡Por supuesto! Y la más quitadita de boya de las emisoras MUDB era la Metropolitana. La también llamada CB-133 contaba con espacios hablados más neutrales y con incorporación de algunos programas de corte informativo y de difusión de productos naturistas. En líneas generales era un grupo radial que pasaba sin pena ni gloria, más allá de lo bien escogida que era la parrilla musical que ofrecía la sintonía o la identificación local que distinguía a la radio recreo. Y en la medianía de los 90 ocurriría una... ¡Maravillosa jugada! Que le permitiría a UDB respirar más tranquilo en el ámbito mediático y financiero. El cambio de parrilla programática de radio Nina hacia el género tropical. ¡Qué la de conina! ¡Mágica y latina! ¡San rosa y ardiente! ¡Nina es diferente! Este cambio le permitió tener resonancia en el mundo de las salzotecas, recintos nocturnos que, a diferencia de las clásicas discotecas, programan música de ritmos caribeños, como la salsa, el menengue y sus derivados. ¡Lógico! ¡Lógico! Uno de los recintos que más permitió el avance y aumento de popularidad de radio Nina en esa etapa tropicaloide fue el ahora extinto Club Tucán, ubicado en el cuarto piso de la Galería Madrid, frente a la Plaza Pedro de Valdilla, y cuyas instalaciones actualmente son utilizadas por la tienda de artículos electrónicos Aliaga Sonido. Con aquel cambio de estilo musical, el 104.9 Santeguino escalaba rápidamente a los primeros puestos de preferencia, según las encuentras especializadas. Y esto a su vez, significaba ganancias económicas que no solo eran aprovechadas por la emisora diferente, sino que también sustentaba a sus hermanas mayores ubicadas en el cuarto piso de Alameda 2248, a pasos del Metro República. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Este meteórico avance de radio Nina se vería rápidamente amenazado por la idea de consorcios mejor arropados en lo económico y en lo técnico. Tanto el Consorcio Radial de Chile como en la Compañía Chilena de Comunicaciones se gestarían proyectos radiales con una versión mejorada de la fórmula del éxito del proyecto de Udebet. Por el lado de la asociación Wagner Caracol deciden replicar la cronología de existencia definísima, pero con efecto acelerante y darle tan solo unos meses a la transición de la Serena a Santiago, al proyecto que terminaríamos conociendo como... Amistad Estéreo Ah, y les anticipo que hay un datazo que podríamos decir que... Es una herramienta sorpresa que nos ayudará bastante Bueno, y por otro lado los históricos dueños de la radio cooperativa arman en una frecuencia nueva un proyecto cargado de rostros tanto consagrados como emergentes de las comunicaciones, lo que a la postre conoceríamos como... Radio Corazón Ya, si te caso Esto golpea directamente a la popularidad de Radio Nina, y a modo de contrarrespuesta trata de cubrir sus dos principales falencias de distinta manera. Su ausencia de locutores se compensa con la presencia de programas franjeados en días hábiles, destacando allí a la flautista de Varadero Lourdes Jiménez, la voz institucional de la emisora Marisa Santoni, y hasta incluso el sempiterno actor de comedia Óscar Olavarría. Uy, no lo puedo creer Y por otra parte la deficiencia de cobertura en áreas distintas a la región metropolitana la cubriría en Cuba cuando la testera de UDB dijo... Y cerró Radio Recreo para que en el 1100 AM se oyera a la diferente en el Gran Valparaíso y sus alrededores. Sin embargo, el hecho de que el enlace entre la emisora Santeguina y su... Repetidora litoral Se llevara a cabo por vía telefónica Hizo que la recepción del sonido de Radio Nina, considerando además el cierre prematuro e inconsulto de una emisora local como Radio Recreo, conllevaron a que esta idea fuese calificada como... Y al cabo de dos años debió retrotar la medida y hacer que Radio Recreo volviera en gloria y majestad a su sitial radiofónico. El cambio de siglo y milenio tenía a las emisoras UDB en una condición económica bastante sui generis. A pesar del guatazo que significó el repentino cese de convenio que Radio Nina había suscrito con Event Sport para la puesta al aire de diversos programas, entre ellos un franjeado conducido por Patricio Oñate o incluso transmisiones de partidos de fútbol nacional, aún el 104.9 tenía espalda suficiente para sustentar, aunque sea de manera mínima, a sus compañeras de conglomerado. Principalmente por la también de instalar una discoteca en el kilómetro 22 de la Ruta 68, casi al ladito de la Broadway, cuyo espacio actualmente alberga al Centro de Eventos Multiespacio 68. La Radio Sintonía seguía siendo el refugio de personas que gustaban y gustan de canciones e intérpretes de la medianía del siglo XX, o sea, los de… ¿Viejitos? Sí, ya se entiende el concepto. La Radio Cien acogió a aquellos auditores santillinos que encontraban una injusticia enorme la detención y posterior arresto domiciliario del general Pinochet en Londres por orden del juez Baratazar Garzón. Ira Metropolitana se mantenía en las mañanas con programas emitidos en cadena con la Cien y por las tardes tenía dos tranjeados, uno de miscelánea y programación musical a medida con una parrilla programática… Ligeramente… Similar a la de Radio Niha, y después de este un bloque de dos horas de música mexicana. Dóntacos taladontacos, dóntacos taladontacos, dóntacos taladontacos. Dóntacos taladontacos. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. En 2001 se da la primera señal de que las cosas no iban para nada bien en el aspecto económico para el circuito de emisoras de Eurosomich. Las frecuencias de Radio Cien en Santiago y Radio Recreo en Viña del Mar fueron vendidas a la Corporación Evangélica BPN, que a todo esto es la sigla de Bible Broadcasting Network, o sea, Red de Radiodifusión Bíblica. ÉXITO A raíz de esto, los escasos programas que se emitían por Radio Cien pasaban a la Metropolitana y en menor medida a la Radio Sintonía. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En 2003 ocurriría la segunda señal de que las cosas ya pasaban de castaño a oscuro en UDB. La señal de Radio Metropolitana dejaba de emitir programas y parrilla musical propios para convertirse en un mero repetidor de la señal de Radio Niha. Esto coincidía con un renacer de la puesta en escena de programas hablados con personajes tales como José Luis Montaña, Spider G, en donde por cierto se marcaría el ingreso gradual del reggaetón en el consiguiente colectivo de las tendencias musicales chilensis. Estoy feliz y enojado. Y la dupla de Victory Victoria que tenía un franjeado nocturno para hablar sobre sexo y sus alrededores. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Por otra parte en Radio Sintonía le sacan partido su nombre y se traen a un mítico programa de cobertura del desempeño y campaña deportiva de Universidad de Chile como lo fue Sintonía Azul, con los relatos de don Carlos Alberto Bravo en aquellas contiendas futbolísticas. Lógico. Ya en esos años se habían abandonado el cuarto piso de Alameda 2248 en el barrio República para instalarse en General Halley 187 en la comuna de Providencia para el caso de Radio Niha. Y al que no le gusta que se joda. Mientras que la Sintonía emitía su parrilla musical y escasa programación hablada desde Concha y Toro 24, no muy lejos de su anterior domicilio. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y finalmente en 2006 se produce la última estocada que da por finalizada la vida de este curioso y a la vez recordado Grupo Radial. Copesa con su conglomerado de emisores llamado Grupo Odial realizó una oferta casi imposible de rechazar a Auro Stonewich. Y en diciembre de 2006 se dan por cesadas las emisiones de las radios Sintonía y Nina, tanto en FM como en el AM. Con respecto a los destinos de las frecuencias 104.9 y 106.9, esto ya fue abordado en videos anteriores, salvo por lo acontecido en 2021 con el 104.9 que será contado en otra ocasión. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. El dial 1330M que perteneció a Radio Metropolitana tuvo un periodo breve como repetidora del dial de Radio Cariño. El proyecto que siguió inmediatamente Radio Nina en el 104.9 de Santiago y que en simple era la manera en que Copesa quería competir contra emisoras como la Pudahuel o la Romántica. Esta idea tan solo duró dos años, porque en 2008 Copesa decide instalar en aquel dial un proyecto distinto llamado La Perla del Dial, el cual se dedicaría a la música íntegramente de intérpretes nacionales. Pero esto duraría solo nueve meses. Posterior a ello la frecuencia sería vendida a los históricos dueños de Radio Romance y por ese sitio del dial pasaría una infinidad de proyectos en plan La mexicana radio, Radio Volver y finalmente desde enero de 2022, la aparentemente renacida Radio Romance. ¡Aleluya! Así como lo mencionamos en 2021, las radios Nina y Recreo han experimentado una especie de resurrección como emisoras online, pero de la mano de dueños distintos a sus fundadores o principales controladores históricos. Un tal Fernando San Martín le dio bríos nuevos y una página web al otro a la Radio del 104.9, mientras que Juan Carlos Griffiths fue el encargado de reflotar desde las entrañas de la ciudad jardín a la Radio Recreo. ¡Bien hecho! Y bueno gente, este fue un recorrido a la prehistoria e historia del ya desaparecido Grupo Radial UDB. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su manificiente suscripción con clic a la campanita y todo y talani talani y esto tilingiala, que te dejará con toda la suerte para que no te agarren los chaparrones climáticos ni de infecciones respiratorias agudas. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras subcuestales redes sociales, especialmente en Instagram donde anunciamos temáticas posibles de próximos videos. Y en la próxima ocasión nos pondremos de pie y nos destinemos de etiqueta como comercial de picnic de costa, porque les mostraremos un compilado de 50 datos para actualizar la cronología del canal. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudineando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. Yo soy lo que hago, estoy de tu lado, haciendo equilibrio, igual a vos, todos queremos lo mismo. Salir del abismo, haciendo equilibrio, igual a vos. Me hice amiga del oso de Moris, lo conocí en un pueblito alejado, estaba tan triste que su jaula abrí. Baile con payasos y con torcionistas, fui la novia de un mago. En el circo aprendí del dolor y la vida. Yo soy lo que hago, estoy de tu lado, soy un equilibrio, igual a vos. Todos queremos lo mismo, salir del abismo, haciendo equilibrio, igual a vos. Y yo sigo bailando, bailando sobre el lino sin pensar, lo que dicen abajo, la gente alrededor. Yo soy lo que hago, estoy de tu lado, soy un equilibrio, igual a vos. Todos queremos lo mismo, salir del abismo, haciendo equilibrio, igual a vos. Igual a vos, tú en libertad, libertad. Aquí, nadie se mete con la incomparable, a no ser que sea para ayudarla. ¿Estamos claras? Señoras y señores, hace un tiempo pasé una especie de vacaciones con una jauría de mujeres. Mientras el tribunal dicta la sentencia, bienvenida a tu nueva casa. Canta ahora Víctor Jera, vos conto a tu madre. Estas aquí son todas incomparables. Mientras el tribunal dicta la sentencia, bienvenida a tu madre.